Fue la misma instante que te vi Fue como viva dentro de mi Fue el testigo en la revolución Y una voz grita al fibrilación Fue el testigo en la revolución Y me dice, oh no, no, no Fue la misma instante que te vi Fue la misma instante que te vi Fue la misma instante que te vi Buscas cosas, recorrer 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 Y necesito respirar Salvar para seguir viviendo Y sentir todo lo que me queda Buscar, seguir en tu camino Y sacar la vida que dejamos Salvar para seguir viviendo Y sentir todo lo que me queda Buscar, seguir en tu camino Y sacar la vida que dejamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!